Marisa, sorprendida al igual que todos los vecinos de aquí de esta zona, la Valle 2500. Mirá, yo te voy a mostrar el frente. Mirá, este vidrio, este ya lo cambiaron, pero fíjate que todavía se ve y se nota acá las marcas. Pero mirá lo que es arriba, mirá lo que es la persiana. Los tiros. Mirá, están marcados por efectivos de la policía. Mirá, los tiros. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis que contabilizamos en esta persiana, más los que están acá. Fíjate, ahí tenemos seis arriba en la persiana. Siete, ocho, más los que quedaron en el blindex, que ya fue cambiado. Y fíjate que nosotros estamos acá caminando y viendo también las cámaras de seguridad. Mirá, acá es un punto importantísimo. Esa cámara de seguridad, mirá lo que es, está en la puerta. Acá tenemos una que está en la vereda. Esta cámara tiene el momento exacto donde la moto con los dos delincuentes llegan, estacionan, uno de los dos se baja, primero tira esa nota, que ustedes veían seguramente, donde le deja la advertencia, donde deja ese mensaje. Y después también esa cámara de seguridad, al igual que esta otra que está acá. Mirá, Fabián, yo mientras voy caminando, te voy mostrando. Esa otra cámara de seguridad se ve cuando saca el revólver y comienza a disparar contra el frente de este supermercado, que abrió las puertas, se hicieron todas las pericias durante la mañana, durante las primeras horas, porque esto fue, el ataque fue cerca de las 3 y 20 de la madrugada. Fíjate que están trabajando, están los empleados, están algunos clientes que vinieron acá a ver, pero la policía estuvo trabajando durante toda la mañana desde la madrugada. Hay un vecino, hay un vecino que vive enfrente, que estaba sentado en la vereda de enfrente en el momento en que pasa esto, que se escuchan los disparos. Ese vecino es el que se convirtió en principal testigo de lo que sucedía. A ver si podemos pasar al supermercado, a ver si podemos ingresar. Y preguntá si durante el día tiene el supermercado seguridad. El supermercado. Sí, te molesta un segundito. ¿Contratan a una seguridad? Bueno, durante el... vamos a preguntarle, vamos a preguntarle, ¿qué pasa acá en el supermercado durante la madrugada? ¿Hay seguridad las 24 horas? No, no sé qué decir, no puedo hablar. Bueno, sorprendidos por toda esta situación. Sí, sí. ¿Qué haces? Decidieron abrir igual. Sí, hay que trabajar igual, ya sé. Ahora, ¿los disparos se pueden alcanzar a ver desde acá? Eh... A ver, podemos... ¿Se ven desde acá adentro también? Sí, hay un traspaso por ahí. Traspasó el vidrio. ¿Y dónde pegó la bala? ¿Se puede ver desde acá? El primo de Antonella está... ¿Me puede matar a dónde pegó? Vivi, el primo de Antonella está, el primo, digamos, el que maneja el super, ¿no? Vamos a preguntar. Sí, de paso vamos viendo, creo que somos los primeros, estamos en exclusiva dentro del supermercado. ¿Está el primo de Antonella ahora? No, no tengo idea. ¿Dónde ve? Ah, acá, mirá, 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 Marisa, mirá. Sí. Acá está uno de los disparos, fíjate acá otro, pero fíjate que está acá la empleada. O sea que si la empleada estaba trabajando en ese momento, le podía haber pegado a ella, le podía haber pegado a algún cliente. Sí, totalmente. Lo que pasa, evidentemente, evidentemente, Vivi, evidentemente, por lo menos por ahora, atención, por ahora, era un mensaje mafioso. Era para decir, atacamos a las 3 de la mañana para dejar este mensaje, ¿no? Seguí vos, Vivi. Voy a ver si puedo hablar un segundito con el encargado, voy a hablar con el encargado. Yo sé que estamos bastante molestos, pero para nosotros es muy importante y para todo el país, ¿no? Porque atacaron nada más y nada menos que un local de un familiar de Lionel Messi. Bueno, ¿abrieron igual hoy? Sí, 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 por lo que están viendo, estamos trabajando normal, no hay... ¿Pudieron ver las cámaras de seguridad? Si se ven, no tienen acceso ustedes. No, no. ¿La policía ya se llevó las imágenes de las cámaras? Yo puedo decir. ¿Está en este momento el primo de Antonella acá en el supermercado? No. Sí. No, por lo que sea. ¿La gente fue a comprar o tiene miedo? Más de 30. Entre 30 y 40. Entre 30 y 40 empleados. ¿Y la gente, los vecinos se están comprando, vinieron igual o tienen miedo? Sí, sí, sí. Normal. Yo voy a la mañana a primera hora y no se podía abrir, pero después el resto, si yo la jornada, normal. Normal. ¿Hasta qué hora van a estar abiertos? ¿Dónde está ubicado? Exactamente. Y durante la madrugada, ¿hay vigilancia? ¿Hay algún servicio de seguridad acá? No, no, no. No hay, mira. Nunca hizo falta. A ver, para los que no conocemos la zona, esto es el centro de Rosario, estamos al oeste, ¿de dónde estamos ubicados? Esto es Bellavista, zona oeste de Rosario, tirando ya a su oeste. Estamos muy cerca de la entrada. No, porque te queda todo un tramo importante hasta circunulación. Es casi llegando a Macrocentro. ¿A cuántas cuadras del centro estamos? Tenemos que estar a 20, 30 cuadras. 20, 30. ¿Y cuántos locales, cuántos supermercados tiene la familia de Antonina? Este solo. Este solo, porque tenía una cadena, los fue vendiendo y quedó con este solo. Diferentes dueños. Diferentes dueños. Muchísimas gracias. Claro, lo que pasa es que se transformó de Dubígenes, que fue la que empezó con el almacén, luego se transformó, compraron la tatarabuela de Antonella, luego lo que pasó es que compraron la franquicia y por eso ahora forman parte de esta cadena de supermercados, creo que son poquitos, 6, 7. Sigue Vivi mostrando el impacto de las balas. Mirá, hay 9. Mirá, hay otro de los tiros. Esteba, mirá, yo te voy a mostrar, yo te voy a mostrar, voy a ir caminando. Señor, usted es vecino de acá. No, 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 pero la gente no quiere hablar, imagínate el miedo que tiene, pero bueno, tiene la necesidad de venir al supermercado a comprar. Yo te voy a mostrar algo, recién te mostraba las cámaras de seguridad, Esteban Marisa, pero te voy a mostrar acá, si bien hace un ratito las marcas de los disparos en la persiana, mirá lo que es la vereda, mirá la vereda acá, la cantidad de casquillos. Mirá, ahí los colegas lo están marcando, mirá, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 marcas de los casquillos que quedaron. Ah, pero dejaron la marca. Especa, no, me asustaste, pensé que todavía estaban los casquillos, no, se lo llevó la policía, espero. No, 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 acá están las marcas, se lo llevó la policía, dejaron las marcas, mirá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más los otros 7 que marqué en la persiana. Y hay 5 en el asfalto que también quedaron marcados, ¿eh? Fíjate que ahí todavía están en el asfalto, está la policía custodiando aquí, atentos en la puerta de este lugar. Hoy a la mañana estuvo toda esta calle Lavalle, al 2.500 cortada al tránsito, ahora lo habilitaron al tránsito y decidieron abrir el local. Vivi, te hago una pregunta, a ver, fíjate, a ver, porque, a ver, las balas, atravesaron el blindex, ¿no? Y después tienen una cortina, ¿verdad? Y llegaron las balas, mirá, no, no, mirá Marisa, mirá Marisa, blindex, tienen la persiana, tienen la persiana, ¿ves? Atravesaron, ¿con qué? ¿Qué armas eran? Atravesaron, atravesaron la persiana y rompieron los vidrios. Sí, era aluminio, esa persiana, no, pero es fácil, es fácil de atravesar, porque eso es aluminio, eso no, digamos, no es hierro, no es nada... Yo voy a ver si puedo hablar. Yo me voy a mover un poquito, porque voy a tratar de hablar con una vecina, que está hablando acá con un colega, y a ver si me puedo acercar. Vamos a ver si podemos hablar con ellos. Me levanté, tomé agua y me volví a acostar otra vez, me enteré esta mañana cuando me levanté. ¿Y usted se conoce a la familia de Rocucho, sabe? La familia Rocucho, una familia de trabajo, que lo que tienen, como a veces lo que hacen los padres o los abuelos, se viene abajo, ellos lo fueron engrandeciendo y dando trabajo a mucha gente. Y no tiene nada que ver Messi, porque no existía ni Messi en la familia, ni había nacido Antonella. Yo hace 50 y casi 60 años que vivo acá. ¿Escuchó los disparos, señora? No, no, pero se ve que eso me despertó. Eso me despertó. Yo me levanté y tomé agua y me acosté otra vez. Duerme profundo la señora. Fueron 14 disparos, ¿no? La familia, ¿lo conoce alguno de los familiares? A todos, a todos los conozco. Toda buena gente de trabajo y le dan trabajo a mucha gente que está trabajando. Ahora señora, usted como una persona, una vecina de toda la vida, fue viendo cómo fue cambiando lamentablemente la situación aquí en Rosario. ¿Usted qué cree? ¿Por qué hicieron esto con este supermercado de los Rocuchos? Sí, no sé, no sé, porque atacan a todo y no sé qué puedo decir, o qué puedo ayudar. Yo tengo más de 90 años. Vine acá, que hicimos la casa y todo. Vine con mi hijo, bebé. Mi hijo tiene casi cerca de 60 años. El otro tengo nietos. Todos se criaron, todos acá. ¿Cómo es la zona? Nada de todo esto pasó. ¿Tienen miedo? Cuidado, cuidado. Bueno, antes se vivía de otra forma, pero tengo cuidado, sí. ¿La zona es peligrosa, señora? No, no. Todos vecinos buenos, de muchos años, los que no están, están los hijos, están los nietos. Como ellos, engrandecieron el trabajo. Le dan trabajo a mucha gente. Sí. ¿No es? Que otros hijos a veces echan a perder los sacrificios de los padres. 30 empleados tiene. Los sacrificios de los padres. 30 empleados, mirá. Estos episodios, en este caso, fueron ocurriendo con cada vez más frecuencia. Bien. ¿Y ustedes cómo lo viven? Sí, mal, como toda la gente. Viví. Uno no quiere escuchar, pero se tiene que enterar. Viví. Ahí hoy me llamaron. Sí, sí, sí. Quédate ahí. En la caja vamos escuchando a la vecina que conoce a la familia de Antonella de toda la vida. Sí, sí. Buen testimonio, por supuesto. Después vamos a hablar de un momento muy especial que vivió la familia Rocuzzo ahí, en ese lugar, cuando el tema, ¿te acordás de la parte de los saqueos? Bueno, la actitud que tuvieron, una actitud increíble, ¿no? De enorme valentía por parte de la familia Rocuzzo que se quedó allí tratando de defender ese lugar, ¿no? Y los empleados también estuvieron allí. Bueno, pero quedate allí porque en instantes seguimos, ¿eh? Seguimos.